Un galpón enorme, estirado y oscuro. A un costado un mostrador largo y detrás una parrilla. Y allá en el fondo, bajando unos escalones, un escenario. Cero glamour, puro cemento. Discoteca Cemento. El gran sueño era tener un espacio para la familia de artistas. Porque éramos una gran familia de artistas en esa época, ¿no? Había una pulsión por lo nuevo. Y no formábamos mucho parte del establishment. Siempre estábamos como tratando de ver a ver si podemos ir un poco más allá. Yo creo que la llegada de la democracia hizo posible ese ir un poco más allá. Teníamos antes un bar que se llamaba Café Einstein. Y era un bar chiquitito, bueno, nacieron muchos conjuntos. Los tuits, zumos, oeste, y un montón de conjuntos. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que crecer. Y ahora con la democracia es un lugar grande, grande, grande. Para que la gente se desparrame en el espacio. Para que pueda hablar, bailar. Ideado por Omar Chabán y Katia Alemán, Cemento fue el resultado del impulso y crecimiento de una escena que se gestó en pequeños espacios y escenarios del underporteño. Y que con la llegada de la democracia empezaron a quedar chicos. Un lugar central que vino para romper lo que había y proponer algo nuevo, con una única premisa. La libertad. Era como, estábamos todos con la cosa de que éramos libres y podíamos hacer lo que queríamos. Y no teníamos todo ese aparato represivo encima, ¿no? Entonces eso nos daba mucho más permiso para, nada, para hacer lo que quisiéramos. Nosotros veníamos en esa época de Mau Mau, de New York City, y este era lo más moderno. Todo era disco, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era como cambiar completamente la estética, ir al material crudo. Lo lindo de esto era que la gente estaba como sorprendidísima. Tenían ávidos, ávidos. Era como, ay, y el entusiasmo y la alegría de esto, decir, finalmente estamos de vuelta en la alegría, en poder disfrutar de la cultura, ¿no? Y joven. Y no la cultura establecida, sino algo nuevo, algo nuevo que salió. Nosotros estrenamos el 28 de junio y el 9 de julio hicimos la performance de La Independencia, en donde yo entré con un mateo, con caballo, y toda vestida de patria. Desnuda, encadenada, y con una peluca que me había hecho de sogas abiertas, que parecía como la madre patria, y con una vincha celestia blanca. Y después venían Batato y Gabriel Chame, que eran los doce febos, que eran dos rubios así, rubicundos, y me llevaban en andas, por el medio de la gente, hasta el escenario, todo con el Ave María. Y después arriba del escenario, de repente sonaba el himno. Eso fue muy fuerte. Realmente empezamos una nueva época. Es posible este espacio y esta gente, todos reunidos acá, y con una nueva idea de la sociedad. Yo siempre digo, Cemento fue un pelotero para las generaciones de, ponerle, 18 a 25. Yo siempre tenía esa impresión, digo, es como un pelotero. Vienen todos los adolescentes, rompenlo todo, y aguanta, Cemento aguanta. Pueden venir a destrozar todo, porque no lo pueden romper. ¿Y ahora qué pasa? En este mítico espacio, bandas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo, Babasónicos, Divididos y La Renga, comenzaron a convertirse en leyendas. Lo que más llamaba la atención de Cemento también, era que estaba el albañil, con el abogado, con el artista, con el político, con qué sé yo, era todo el mundo viva. Cemento fue capaz de acoger, en su galpón húmedo y fascinante, a casi todas las tribus urbanas que florecieron en Buenos Aires en los años 80 y 90. A casi dos décadas de su cierre definitivo, sus historias ya son parte de la historia grande de la cultura popular argentina. Cemento fue capaz de acoger, en su galpón húmedo y fascinante,